¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Hoy queremos analizar propiamente la actualidad de la ciudad de Ferrol desde diferentes puntos de vista, el ámbito turístico, como bien acaban de comprobar, se ha terminado la Semana Santa y estamos en época de balances, pero también tocaremos otros asuntos como, por ejemplo, la evolución que está teniendo la ciudad, no solamente en su zona centro, sino también en los barrios, con ese plan de barrios que no deja de funcionar y está, digamos, actuando en puntos clave de este municipio. Son solamente dos asuntos de los muchos que hoy vamos a tratar con el alcalde de esta ciudad, José Manuel Rey. Alcalde, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Hablaba yo de ese balance que se está haciendo estos días de la Semana Santa de 2014. El tiempo ha acompañado, bueno, ¿qué balance hace personalmente, alcalde? Bueno, pues yo creo que ha habido dos factores nuevos con respecto a otros años que han influido en que hayamos cerrado una Semana Santa extraordinaria. El primero nuevo ha sido el factor climatológico que nos ha ayudado, a pesar de las amenazas constantes de mal tiempo que hemos ido teniendo. Y el segundo, la declaración de interés turístico internacional que ha permitido hacer una mayor promoción externa de la Semana Santa de Ferrol y que presentáramos en toda España y en el mundo, bueno, pues una especialidad de Ferrol como es la Semana Santa. Lo que siempre no ha fallado, que son las cofradías y la coordinadora de cofradías que siempre se vuelcan y los cofrades en la organización y en que tenemos una Semana Santa muy especial, desde luego. Todos estos factores han permitido, bueno, pues que ya digo, que Ferrol haya tenido 250.000 visitas en la Semana Santa, que hayamos tenido una ocupación hotelera que no recordábamos en muchos años y una ocupación de la hostelería y el comercio que tampoco, ¿no? Por lo tanto, creo que entre todos hemos sido capaces de hacer los deberes, de estar a la altura de lo que Ferrol se merece y creo que ha sido uno de los mejores escaparates de lo que es Ferrol hacia afuera, ¿no? Yo creo que nos permite sentirnos a todos orgullosos de lo que es Ferrol, de esta tradición tan ferrolana como la Semana Santa y que cuando todos nos ponemos a una somos capaces de hacer cosas buenas, ¿no? Yo creo que es algo que nos ha quedado a todos y que nos indica que tenemos que seguir trabajando en otras cosas también como lo estamos haciendo en Semana Santa para empezar a remontar esta crisis que ya está durando demasiado tiempo. Hablaba, alcalde, ahora de dos sectores importantes que, bueno, que han mostrado su satisfacción absoluta, ¿no? Con esta Semana Santa, se refería al comercio, se refería a la hostelería y, pues sumándonos a esta situación, en las últimas horas hemos conocido que gracias a subvenciones del plan urbán, pues nuevos comercios, o incluso los que ahora mismo ya están en funcionamiento han solicitado ayudas. Se habla de un, digamos, un récord de ayudas, son unas ayudas, digamos, muy numerosas desde hace algunos años. Importantes también esas ayudas europeas, ¿no? Bueno, pues por supuesto hemos conseguido que la financiación europea ayude también a barrios muy importantes para todos nosotros como son el barrio de Canido, el barrio de Ferrol Bello y el barrio de la Magdalena. Por lo tanto, el urban está empezando y se están notando los primeros síntomas de dinamización, también lo tengo que decir después de muchos años de abandono de estos barrios tan importantes. No solamente son las calles, sino que es el tejido socioeconómico el que tenemos que animar y los planes especiales urbanísticos, que desde mi punto de vista hasta este momento han sido totalmente errados, porque no ayudaban a la inversión y el mantenimiento de los edificios de estos barrios. Hablaremos posteriormente de ese plan especial de Ferrol Bello, pero antes quería detenerme en sectores, ahora hablábamos de sectores del comercio, sectores de hostelería. Me quiero referir a un colectivo muy concreto que está ubicado en un barrio también muy concreto como es el de Caranza, los vendedores del mercado de Caranza esta semana, en los últimos días hacían una protesta en la calle, en la puerta de esas instalaciones, reclamando ya medidas urgentes para ese estado del mercado que tiene diferentes deficiencias. Incluso recordaban una solicitud de entrevista con usted que han pedido y que no se ha producido y reclaman de una forma ya, digamos, urgente soluciones, ¿no, alcalde? ¿Qué les puede decir a los placeros? Mire, pues yo les puedo decir a los placeros que yo recibo a todo el mundo, a todo el mundo, pero no recibo a aquellos que lo que quieren es jugar a la política con los intereses de la gente. Y yo quiero decir que muchos alcaldes, antes que yo, han prometido que iban a hacer un mercado nuevo en Caranza. Yo no he prometido que iba a hacer un mercado nuevo en Caranza porque a mí no me gusta prometer aquello que no puedo cumplir. Por lo tanto, lo primero es la seriedad. La seriedad. Nosotros estamos trabajando en esa dirección de que después de tantos años pueda haber una esperanza para el mercado de Caranza. Pero ya digo, yo no me voy a dedicar a hacer fuegos de artificio con el mercado de Caranza. Cuando haya una solución, se presentará y, por supuesto, estamos trabajando para que en el peor momento económico haya una solución a lo que otros muchos no fueron capaces de hacer. Por lo tanto, ya digo, tranquilidad y seriedad. Porque, desde luego, yo estoy preocupado por el mercado de Caranza. Igual que estoy preocupado por el mercado de Recimil, vamos a hacer la inversión más importante en el mercado de Recimil de los últimos años, de muchos años. No hay más que ver cómo está el mercado de Recimil, cómo me lo he encontrado, que crecen, parece una selva el tejado de Recimil. Vamos a invertir más de 100.000 euros de todos los ferrolanos en el mercado de Recimil. Vamos a hacer una inversión importante en el mercado de la Magdalena, que también es un mercado que, si no se hace el mantenimiento, nos acabamos encontrando que las inversiones que hay que hacer son prácticamente inasumibles. Y por eso ya digo, vamos a seguir un orden y, desde luego, mi compromiso es solucionar los tres mercados en cuatro años, que es un objetivo, creo yo, bastante ambicioso. Pero, desde luego, creo que hacer ruido y jugar a la política no es la mejor manera para resolver los problemas. Ya para terminar con este asunto, alcalde, ¿la solución que se está pensando para el mercado de Caranza es de arreglos puntuales o de una reforma integral? Mire, se están barajando las dos alternativas. Arreglos puntuales que son imprescindibles, pero sobre todo una solución integral. Pero ya digo, yo no voy a hablar de una solución integral como hablaron otros si no tengo claro que somos capaces de abordar una solución integral que requiere cientos de miles de euros de inversión. Y creo que lo que tampoco se le puede pedir a este gobierno es que sea capaz de arreglar todos los problemas que llevan 20 o 30 años pendientes en nuestra ciudad. Porque yo lo que quiero decir es que el mercado de Caranza está muy mal, está muy mal, pero no está peor de lo que estaba hace tres años. Hablamos ahora sí, alcalde, cambiamos de asunto y hablamos de ese plan al que nos referíamos antes, el plan especial de Ferrol Bello. ¿Puede ser el hecho de que se haya confirmado la existencia de este plan el principio de la recuperación de este barrio? Yo ya lo he dicho en otras ocasiones. Creo que en Ferrol nos hemos equivocado mucho con la planificación urbanística de la ciudad y hemos puesto unas exigencias tan elevadas para rehabilitar las viviendas de Ferrol Bello y del barrio de La Madena que al final lo que hemos conseguido es que la gente escape a otros sitios. Por lo tanto, lo que hay que hacer no es empezar la casa por el tejado como hizo el gobierno anterior, declarando BIC, Bien de Interés Cultural, un barrio que se está cayendo, que tiene la protección de la Catedral de Santiago de Compostela y que cambiar una teja o cambiar una ventana requiere autorización de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Galicia, que es una barbaridad desde mi punto de vista. Eso es empezar la casa por el tejado. Bueno, empezar la casa por los cimientos es aprobar un plan que permita flexibilizar las condiciones para los propietarios salvaguardando la protección necesaria, como hace este plan que vamos a aprobar en los próximos días en el Pleno al que nos hemos comprometido hace dos años y que estamos cumpliendo con los plazos que hemos dado para a partir de ahí empezar la recuperación. Pero ya digo, tenemos que empezar la casa por los cimientos. Después del plan de Ferrol Bello y si todo sale bien, flexibilizaremos también las condiciones en el barrio de la Magdalena y en todo Ferrol porque es imprescindible. Tenemos un plan obsoleto, un plan que ha llevado a que las áreas de crecimiento industrial y las áreas de crecimiento residencial se hayan ido de Ferrol, porque en Ferrol cuando viene alguien a invertir, en vez de ponerle la alfombra roja lo que le ponemos son problemas, por lo tanto, cambiar estas dinámicas no se hace un día para otro, desgraciadamente. Pero ya digo, empecemos el edificio por los cimientos. El plan de Ferrol Bello lo vamos a aprobar en los próximos días y a partir de ahí empezaremos la recuperación del barrio de Ferrol Bello, que no se va a hacer en dos, ni en tres, ni en cuatro años, pero que sí que tenemos planteado que se haga en los próximos 12 años. Y hablando de ese barrio, alcalde, sin salir de él, hay que hablar de esa antigua sede de aduanas. ¿Se está pensando el Consejo en convertir esa sede en un albergue, teniendo en cuenta ahora que el turismo parece que sí que repunta? Pues estamos viendo que el turismo ya no es una promesa, sino un eje de desarrollo importante para la ciudad, lo hemos visto en la Semana Santa. Lo vamos a ver en junio, en el mes de junio, dentro de muy poco tiempo, con el Congreso de Turismo Industrial más importante de Europa, que se va a celebrar en Ferrol, y al que vamos a traer a los 500 mejores profesionales del turismo en toda Europa. Y por lo tanto creemos que otra primera piedra de recuperación del barrio de Ferrol Bello va a ser convertir ese antiguo edificio de aduanas, que creo que es un edificio muy singular para todos los ferrolanos y para los habitantes del muelle, en un albergue de peregrinos, porque ahí comienza el camino inglés, el camino a Santiago de Compostela. Hablaba yo, alcalde, antes de varios barrios, hemos analizado un poco la actualidad del de Ferrol Bello, pero me refería yo al principio del programa a ese plan de barrios, que no para, ¿no, alcalde? Bueno, pues no podemos parar, cada semana estamos en un barrio distinto. En un barrio distinto, ¿por qué? Porque todos los barrios son importantes para Ferrol, no solamente el centro, todos son importantes, y por eso yo estoy yendo todas las semanas uno distinto. Bueno, y en todos estamos incrementando nuestra presencia en el mantenimiento de los viales, en mejorar la limpieza, en tener más presencia policial, en mejorar la calidad de los jardines, en lo que los ciudadanos aprecian y que tienen que sentir en todas partes que hay un ayuntamiento que tiene que preocuparse por ellos. Por lo tanto, ya digo, incrementando esa coordinación de los servicios municipales en cada uno de ellos. Y por citar alguno, en una de las últimas visitas ha sido al barrio de Lensanchán nuevamente, y por destacar algo, pues se me ocurren, por ejemplo, esas obras en el centro comercial Portanova, en principio por seguridad, ¿no? Las obras de alrededor. Bueno, pues ya digo, nos hemos encontrado muchos edificios municipales en un estado de conservación terriblemente malo, hacerle frente a todos es muy complicado, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues lo estamos haciendo ahí, pero también quiero decir que en el barrio de Lensancheá, este año vamos nada más y nada menos que arreglar cinco calles enteras antes de que acabe este verano, ¿no? Por lo tanto, ya digo, inversiones repartidas a lo largo de todo ferróleo. Y en el centro, perdón, en el barrio de Canido, ese centro cívico que va cogiendo forma, ¿no, alcalde? Bueno, pues ya lo hemos adjudicado y pronto se verán las grúas y pronto se verá que una promesa se convierte en una realidad, ¿no? Yo ya digo, yo no estoy para prometer lo que no puedo cumplir, pero yo prometí un centro cívico en Canido y antes de que acabe este mandato habrá un centro cívico en el barrio de Canido con una inversión de un millón de euros. Un plazo que está claro y hablando de plazos... Un plazo que vamos a cumplir. Efectivamente, y ahí hablando de plazos, decía yo que a veces hay pequeños retrasos y ha habido un pequeño retraso, alcalde, en esas obras y cambiando ya de barrio, en el barrio de San Juan, en esa obra integral, ¿no?, para las calles Fontemura, Río Suba e Ilarbosa. Un pequeño retraso, pero va hacia adelante, ¿no? Sí, por supuesto. Yo en junio, porque yo recuerdo muy bien mis compromisos, en junio del año pasado me comprometía que este primer trimestre del año que ha pasado estaría en obras la calle Río Juvia-Ilarbosa, que es una demanda que también hay que decir tiene más de 20 años, no hay más que ver cómo están esas calles y efectivamente nos hemos retrasado un poco. Yo le pido disculpas a los vecinos por este retraso de unas semanas. También tengo que decir que el retraso en realidad era de 20 años, y yo llevo menos de tres años en la alcaldía, pero que va adelante y que por lo tanto van a tener las calles que se merecen los vecinos de la calle Río Juvia y de la calle Ilarbosa. Hemos tardado un poco, también lo tengo que decir, precisamente por las cesiones de suelo que necesitábamos para hacerlas enteras las calles y no hacer, bueno, si me lo permiten, una chapuza y dejar todavía un trozo sin urbanizar y demás. Bueno, y cerrando este... Tres o cuatro meses las calles están listas. Pues queda claro ese plazo dado por el gobierno local. Cerramos ya este capítulo, alcalde, me gustaría hablar de una entidad, yo creo que histórica para Ferrola, importante para su economía como es FIMO, ¿no? El Consejo acaba de comunicar hace unos días que su intención, o ha pedido a la Junta de Galicia ampliar su capital en FIMO, ¿no? Bueno, ¿cuál es la expectativa que tiene de la respuesta de la Junta? Mire, pues yo tengo una buena expectativa de la Junta de Galicia, los trámites en las administraciones son lentos, pero yo este asunto lo he despachado directamente con el consellero de Economía e Industria, el concejal de Economía del Ayuntamiento está en contacto permanente con la directora general de Comercio, que además es ferrolana y está sensibilizada con esta cuestión, y por lo tanto espero que en los próximos días desbloqueemos de una vez por todas el tema de FIMO y FIMO pueda pasar de ser un problema a ser una oportunidad para todos los ferrolanos, yo estoy convencido de ello. ¿Una oportunidad, alcalde, que se puede traducir en más eventos en esta lugar? Por supuesto, más eventos y una especialización. Yo creo que FIMO necesita una especialización, y la especialización que estamos pensando es en el ámbito deportivo y en el ámbito del ocio para los más pequeños. Yo creo que hace falta sitios donde, bueno, pues la gente joven pueda llevar a sus hijos para no mojarse, porque aquí las condiciones climatológicas son regulares, y FIMO creo que va a abrir una oportunidad en ese ámbito. La iremos concretando a lo largo de las próximas semanas, y es que definitivamente conseguimos controlar la situación que hay ahora mismo en FIMO. Pues estaremos atentos a ese ámbito municipal, y abriendo un poco más el espectro geográfico, alcalde, quería preguntarle por el sector naval en los últimos días, está de actualidad por varias cosas. Primero, por el anuncio del presidente de la Junta, aunque sin dar muchos datos concretos, de que va a haber un nuevo encargo militar para Navantia, y por otra parte, los comités de empresa que no cesan en su programación de manifestaciones. Bueno, pues yo, mire, lo que puedo decir sobre esto, es que yo respeto a los comités de empresa, lo he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo cuando defienden la búsqueda de carga de trabajo. Dicho esto, lo que quiero decir también, es que yo creo en la palabra del presidente de la Junta de Galicia, a pesar, porque me lo ha demostrado, a pesar de que muchos creían que era mentira el tema de Pemex, muchos se les llenó la boca diciendo que era mentira y fue verdad. Igual que fue verdad aquello, estoy convencido que va a ser verdad el anuncio que ha hecho, que habrá un barco, otra solicitud de barco, por parte del Estado para Navantia. Por lo tanto, lo que para muchos fue cero, yo estoy seguro que ahora va a ser dos. Por lo tanto, estoy convencido que vamos a tener, vamos a empezar este año a construir dos barcos en Navantia, cuando antes había cero barcos en Navantia, cuando nos encontramos cero barcos en Navantia. Lo cual no quiere decir que este alcalde, como siempre, tiene muy claro que hasta que no se concreten los pedidos, mi responsabilidad, gobierne quien gobierne en Santiago, gobierne quien gobierne en Madrid, es desde luego defender los intereses de Ferrol, y que no quepa duda que yo lo voy a seguir haciendo hasta que tengamos dos pedidos, hasta que tengamos dos barcos, porque Ferrol lo merece. No está pidiendo algo que no merezca, porque ya hemos sido maltratados en muchas ocasiones en relación con el sector naval. ¿Apoyará, por tanto, esas manifestaciones programadas para el mes de mayo por los comités de empresa? Mire, yo suelo apoyar aquello que tiene que ver con la defensa de los intereses de Ferrol, pero desde luego yo no voy a apoyar que nadie haga política en campaña electoral. Por lo tanto, ya digo, creo que lo que a mí me corresponde es seguir defendiendo para que al final el anuncio se convierta en una realidad, igual que Pemex se convierta en una realidad, que el nuevo anuncio se convierta en una realidad. Mi trabajo no es entrar en una campaña electoral porque haya unas elecciones un día del mes de mayo. Muy bien, alcalde. Bueno, ya para terminar, quería hablarle de un tema que no solamente afecta a la comarca de Ferrol, sino a toda Galicia, como es ese canon de Sogama, ese incremento del 33%, en los últimos días, concellos como Narón, San Sadurniño o Aspontes han anunciado que encabezarán una comisión para analizar alternativas a Sogama. ¿Cree que hay que buscar alternativas a Sogama o que se debe seguir en el modelo de Sogama? Mire, yo lo que puedo decir sencillamente es que en este momento no hay ninguna alternativa a Sogama, porque si hubiera alguna alternativa a Sogama, a ningún alcalde le apetece gastar dinero en Sogama si hay una opción más barata. No la hay, el problema de la basura es un problema muy importante, que creo que el consenso debe ser la fórmula y yo quiero lamentar también que esa subida sea del 33% porque no haya habido un acuerdo entre todos los grupos políticos, porque hubo una oferta encima de la mesa para que la subida fuese del 17%. En cuanto creo que cuando se trata de llegar a un acuerdo, aquí la mentalidad tiene que ser que hay que ceder todos. ¿Cuál cree que puede ser ese futuro? Porque parece que hay concellos que apuestan por alternativas y otros que parece que no. Mire, yo ya digo, yo si hubiera una alternativa estaría dispuesto a estudiarla, ya digo. mi obligación es defender los intereses de Ferrol, pero es que en este momento no hay ninguna alternativa, o es que estos alcaldes han hablado de alguna alternativa. Yo no he escuchado ninguna alternativa. Ya digo, si la hubiese, yo sería el primero que estudiaría la alternativa. Pues veremos en qué acaba esta comisión que, como decimos, se constituía hace muy poco tiempo para hablar de alternativas a su gama. Alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, un placer como siempre tenerla aquí. Gracias por haber venido. Pues muchas gracias a vosotros y muy buenas tardes. Y a ustedes también. Muy buenas tardes. Gracias por estar ahí. Ya saben que nos pueden seguir también en la web tvferrol.es en directo, también en diferido, por si se pierden alguno de nuestros programas, tienen esa ventana de televisión a la carta. Gracias y hasta luego. Gracias.